Paz de Cristo, pueblo del Señor, damos gracias a Dios en esta tarde por darnos la grande bendición del Señor de estar ya en esta reunión, en la cual pues el objetivo de estar acá es para darle la honra y la gloria al Señor. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús, como todas las amistades que están con nosotros hoy en esta tarde, ya que estamos en un culto de acción y de gracias, de parte de la familia pastoral, pues estamos de fiesta con Jesús, estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho para con nosotros, nos han oído nuestras peticiones, pueblo de Dios, y cuando el Señor responde, hay que ser hermanos agradecidos con nuestro Dios y testificar las maravillas del Señor. En esta tarde pues quiero darle la bienvenida a las amistades y compañeros de estudio y de trabajo y de cuantas cosas, de Martita, pues a las amistades que están con nosotros por acá, le damos la bienvenida a la licenciada Wendy Pineda, al licenciado Kevin García, al licenciado Jonathan Alejandro, a la licenciada Margarita Núñez, así al papá del amigo Jonathan, a Armando López y a la niña Margarita Ana y Núñez, que vienen llegando. Nos falta una licenciada, que viene desde Guachapán también, quiero decirles que ellos son compañeros de estudio y tienen una amistad estrecha con Martita, y nos es un placer tenerles por acá, les decimos bienvenidos a la casa del Señor. Así también pues tenemos la grande bendición de tener por acá una familia, fiel seguidora de los videos de nuestra amada iglesia, y ellos son pues la familia Vallecio González. Bienvenidos a esta familia, así también, que de San Salvador también viene la hermana, también que estamos en comunicación, seguidora de los videos, también hermana, y quizáles el Señor la bendiga, y bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Es una tarde de fiesta, donde nos vamos a gozar, y hay libertad de expresión para cada uno de nosotros. Hay tiempos abiertos, seleccionados, para cada uno que quiera formar parte de esta bendición. No tenga pena, no tenga complejo, siéntase en casa, siéntase en familia, acá todos somos unos, en Cristo Jesús, acá no hay diferencia alguna, somos una iglesia, y hermanos, que en nuestro lugar es, somos una iglesia participativa, compartimos con todos, sin acepción de personas, ni de credo, todos somos unos, y a todos les decimos, que la vida está en el nombre de Jesús, de todo corazón. Bueno, es que nos vamos, hermanos, a iniciar este culto, por el medio de la palabra, la cual encontramos en el Antiguo Testamento, vamos a leer el Libro de los Salmos, el capítulo 96, vamos a leer seis versículos como apertura de este culto, donde espero que todos estemos ya en una misma mente, y en el mismo parecer, que es gozarnos juntos en la presencia del Señor, porque esta es una fiesta que tenemos, hermanos, de gozarnos y demostrar el agradecimiento a nuestro Dios. Dice el Salmo 96, del 1 al 6. Cantada, Jehová, cantigo nuevo, cantada, Jehová, todo de la tierra, cantada, Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamarte a las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino, hágase tu santa voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es mal nuestro de cada día, dándonoslo hoy, Señor. Perdona nuestras terras, como perdonamos a los que nos ofenden. No lo tenés caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tú y yo es el Rey, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Señor, en esta hora, venimos de rodillas ante tu presencia. Primeramente, muy agradecido por darnos la vida y la oportunidad de podernos mover sobre la paz de la tierra. Ruego, aprovechamos esta bendición para pedirte perdón, para reconciliarlos contigo, pues, o te ofendemos, o te fallamos, de muchas maneras. Te suplicamos, nos perdones, por tu misericordia. Oh, Señor, así también te suplicamos que esta tarde seas tú una vez más en este pueblo, Señor. Queremos sentir tu presencia. Queremos esa libertad, que todo este ser que está de rodillas y el que está de pie pueda sentir tu presencia. Así también te suplicamos, Señor, que el pueblo levantado de salud, o con la luz, hay un, en el nombre de Jesús. El pueblo levantado de salud, o con la gente, que todo este ser que está de Colombia probabilidad, o con lo adulto. Nosotros lo tenemos y mandamos buena en el nombre de Jesús y ven de esa libertad. Los Jesús nos han hecho libres, libres para alabar y de decir, hombre, bendite a Dios que lleva esta dirigencia. Bendite todos los tiempos a llevar en el nombre de Jesús quedando la honra y la gloria. Bendite todos los tiempos a llevar en el nombre de Jesús, que le damos gracias a Dios. Amén y Amén. Padre Cristo, por lo del Señor, con los hombros hermanos tiernos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Padre Cristo, hermanos. Cuantos seguimos de fiesta y estamos de fiesta con el Señor. Yo bendiga a este pueblo, gloria al Señor. Yo bendiga a cada uno de sus mentes de día que Dios nos ha prometido todavía más. Para su barrio, a dolar y a asomar su nombre, gloria al Señor, aleluya. Y vamos a enseñarnos a enseñar a un momento tan precioso que es de cantar y adorar a nuestro Señor del Cristo. No es el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Yo creo que uno por primera vez a ver, pero hoy se van a acusar con vosotros. Y ese es el tema de la voz que vamos a iniciar esta tarde. Y ese es el tema de la voz que vamos a iniciar esta tarde. Y ese es el tema de la voz que vamos a iniciar esta tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Qué bonito! ¡Aleluya! ¡Qué bonito cantar el señor! ¡Aleluya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aleluya! ¡Qué bonito! 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 ¡Gracias! 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 Oh, Jesús, te doy gracias, Señor, Jesús, Señor, Jesús, Señor, Dios mío. Por el sereniente, Dios mío, en tu presencia, Dios mío, aleluya. Bendice este pueblo, Dios mío, que te adora, te alaba, Señor, Jesús, aleluya. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a mis amigos que están presentes esta tarde, Dios mío, donde se han gustado juntamente con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Gracias, te doy, Jesús, amado, porque la profesa de Dios mío. Le da ese respaldo, Señor, Jesús, aleluya. Ese respaldo divino, Señor, Jesús, te doy gracias, Señor, Jesús, aleluya. Bendice a mis amigos que están presentes esta tarde, Dios mío, que te adora, que te adora, Señor, Jesús, aleluya. Bendice a mis amigos que están presentes esta tarde, Dios mío, que te adora. Gracias, Dios mío. Aleluya. ¡Muyo, Dios, aleluya! ¿Cuántos los hemos pasado, hermanos? ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Qué bonito cantar el Señor, ¿verdad? Amén. Yo bendiga a mis hermandas y este gran número de hermanos y amigos, ya no digo hermanos, bienvenidos en el nombre, Señor, este pueblo, el Señor. Amén, porque con fe todo es posible cuando lo crece, hermano, Señor. ¡Aleluya! Dios bendiga a cada uno, hermanos, esta tarde. Bueno, y pasamos otro tiempo tan hermoso, que es de los testimonios, gloria al Señor. Y ahora, como es un día domingo, decimos un culto general, el que tenga goce y que tenga goce de mis hermanos y mis hermanas, adelante ya, gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Está el tiempo, hermanos, gloria al Señor. ¡Aleluya! Primero, este es para mis hermanos, vamos a ver quién tiene gozo ya. Le va a lo recuerdo con nosotros, gloria al Señor. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén. A cada uno de mis hermanos y a cada una de las amistades que han venido, que es el mejor adorno que puede haber de la iglesia. Porque el adorno de la iglesia son los amigos. Amén, amén. Quiero decirles que me lleva de gozo al ver este puñado de hermanos y amigos. ¡Gloria a la iglesia! Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que han venido y amigos, porque ellos han visto la maravilla de esta iglesia que el Señor ha hecho en cada uno. Aquí han sanado bastantes de muchas enfermedades diabólicas como enfermedades de otra clase. No estoy poniendo en alto a ningún hermano, sino que al Señor, porque es el que tiene el poder. Ni a mi persona, ni a mi persona, yo nada soy. Si no es el poder de Dios, no hay sanidad. Quiero decirles, hermano, que le doy gracias al Señor porque me ha traído hoy este día para acá. Pensé no estar aquí este día, porque desde que amaneció, solo me levanté a desayunar y sentí una cosa bien fea y ya fui buscando la camita otra vez. Como a las 10 de la mañana le dije yo a ella, quizás no voy a ir al culto, estoy mal de salud. Pero no era enfermedad cualquier, era una zareta que me cayó. Y quiero decirles que los pasos del Señor somos salteados. Pero el Señor tiene poder y cuando ya está la hora de almuerzo, lo raro es que para comer soy bueno, hermano. Y conmigo. Luego después, hermanos, me encomendé al Señor y le dije a ella, vístese que vamos a ir. Porque es el compromiso de presentarse a la iglesia, hermano. Y de eso le doy gracias al Señor porque Él me dio la fuerza para poder estar aquí y ver el rostro de cada persona nueva que ha venido y Dios me bendiga. Gloria al Señor. 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 Gloria a Dios. Padre Cristo, iglesia. También muy agradecida con mi Señor Jesucristo por la oportunidad que me regala de estar acá en este lugar delante de Dios. Padre Cristo, hermanos y señores. Amistad, amistad, que nos visiten en esta hora. Quiero decirles que es motivo de gozo el poder compartir con ustedes este precioso tiempo, hermano. Gloria al Señor. Pues Dios bendiga, hermanos, a mis hijas. Hermano, gloria al Señor Jesús. Sabemos, hermanos, que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, hermano. Gloria al Señor. Pues, hermanos, somos pidones, hermanos, y el Señor nos da. ¿Y por qué no nosotros no le vamos a decir, señora, que estoy con acción de gracias, dándote la honra y la gloria que solo tú te mereces? Hermanos, Gloria al Señor. Pues, quiero decirles, hermanos, Dios bendiga a mi hija, Julissa. Nosotras somos proveedoras de uniformes escolares, le voy a decir yo así. Ella tiene, pues, su contrato, yo lo mío. Pues, nos vimos enfrascados, hermanos, como dijo mi hija, el buen salvadoreño, hermano. Pues, ¿verdad? Pues, uno ahí, hermanos, quiero decirles que cuando vimos en esa situación, ella, hermano, con esa cantidad y yo con la misma cantidad también, hermanos, hermanos. Gloria al Señor. Pues, comenzamos nosotros ahí, hermanos, a ver de qué manera podíamos pagar. Dios bendiga, pues, ¿verdad? A mi hija y, pues, al hermano Cristian, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo, que, pues, le ayudó, ¿verdad? En esa parte, hermanos. Y a mí no me pregunten cómo hice para pagar esos siete mil dólares que los pagué. Los pagué. ¿De dónde? No me pregunten porque no lo sé, hermano. Gloria al Señor Jesús. Pero yo le digo la honra y la gloria. Yo se la doy al Señor, hermano. Porque, hermano, como decía mi hija, venderle al gobierno, hermano, se salgo delicado. Pero yo le digo, hermano, yo no tengo cómo pagarle al Señor todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará, hermano. Gloria a Dios, Dios bendiga, pues, a esta mujer de guerreras, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Dios bendiga, hermanos, de gran manera, Martita, Yulisa, Tania, todas mis hijas, hermano. Gloria al Señor. Quiero decirles, hermanos, que voy a contarles así, para las personas que, pues, nos visitan. Mis hermanos en este lugar ya saben, hermano, mi testimonio. Pero yo quiero que escuchen un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hermano, quiero decirles, pues, que estando en ese proceso, hermano, de zona de protección de los uniformes, desde el año 2009, nosotros, pues, emprendimos, hermanos, ese viaje en esa situación, hermano. Pues, nos metimos con un préstamo, hermano, compramos maquinaria, nos preparamos bien, hermano, para ello. Y quiero decirles, hermano, que comenzó el trabajo, hermano. Pues, ese año, hicimos alrededor de 100, hermano, y mi esposo me decía, los hermanos me preguntan, ¿dónde estás? ¿Y yo qué le digo? Y me decía él, el Señor te va a cobrar caro, por lo que estás haciendo. Y yo le decía a él, hay que tener para luz, hay que tener para comida, hay que tener para agua. ¿Y de dónde? Y yo le decía, esa era mi respuesta. Bueno, yo me seguía yendo. Un día, hermanos, quiero decirles que yo me encontré sana. En la mañana, hermanos, ahí estaba el Señor tratando mi vida. Quiero decirles, hermanos, que cayó una enfermedad dura en mi vida. Hermanos, el cuello se me cayó, hermanos. Y quiero decirles que su oreja me topaba aquí en este hogar. Hermanos, mi cuello no tenía fijeza. Y yo comencé, hermanos, con aquella agonía y aquella agonía. Hermanos, quiero decirles que yo dejé el trabajo, yo dejé todo y yo no podía trabajar, hermanos, porque ni siquiera la calle me podía cruzar, porque no había fijeza en mi cuello. Era algo terrible que había llegado a mi vida. A mí para cruzarme la calle tenían que agarrarme del brazo, porque, hermanos, yo no podía enderezar mi cuello, hermanos. Era algo tremendo. Y quiero decirles, hermanos, que yo me mantenía en una maca que tenemos ahí en la casa. Si yo medio me levantaba y quería caminar, yo sentía que la parte de la cabeza me la abrían de aquí a aquí y me hacían así. Y era algo terrible, era un dolor tremendo que llegaba a mi vida. Y yo tenía que pasar a acostar en la calle Jama. Hermanos, comencé a visitar médicos en San Salvador. Comencé a visitar médicos en Santa Ana. Que no repasé yo, mis hermanos. Y quiero decirles, hermanos, que fue Dios queriendo tratar conmigo y yo dejándole las cosas a los médicos. Quiero decirles que fueron once meses de enfermedad. En ese tiempo yo gasté once mil dólares en puro medicamento. Quiero decirles, hermanos, de que llegó a mi vida y el Señor aquí, hermanos, hablándome, y me decía, mira que yo te voy a sanar, te voy a sanar, ¿y cuándo va a ser eso, Señor? En mi tiempo, me decía Él. Y yo decía, ¿cuándo es el tiempo del Señor? Hermanos, quiero decirles que en ese momento yo amando de todo y dito y como trabajaba allá, pues, si quiero decirles que este cuello, esto, aquí, como lo ven, no había fiqueza. Yo no lo podía enderezar. Yo no podía hacerle así de ninguna manera. Y entonces los médicos comenzaron a darme solo tranquilizante. Yo pasaba solo dormida. Quiero decirles que según eran las cosas que me daban de fuertes, que yo pasaba delirado. Yo en el día en la maca y hablando yo sola. Hermanos, y quiero decirles que para mí fue un proceso duro. Porque, hermanos, en ese tiempo yo tenía una vieja pequeña y yo le decía, Señor, ella necesita de mí. ¿Cómo voy a hacer para poder terminar de criarla? Yo toda enferma. Ah, pues, un día mi esposo siempre me acompañaba donde el doctor Abelara, aquí a Santa Ana, un neurólogo. Y le dice mi esposo, doctor, le dice, yo nunca he hablado con usted. Le dice, pero quiero preguntarle. Pues, nosotros, le digo, ya venimos. Ya no habíamos comido 11 mil dólares, hermanos. Ya no había para tortilla, ya no había para frijoles, ya no había para nada. Porque los médicos se lo habían comido. Y le dice el doctor, le dice mi esposo, yo quiero ver si usted nos da un sustituto. Le digo para mi esposa algo más cómodo, hermanos. Porque quiero decirles que yo me tomaba, hermanos, relajantes, musculares de 20, de 25 dólares cada pastilla. Y eso eran hasta 10 y 15 pastillas que yo tomaba al día. Y eso yo no veía ninguna mejoría, sino que solo era para mantenerme. Pues, un día, estando en el noveno mes, le digo yo a mi esposo, pues, ya habíamos terminado nosotros con el dinero. Y le digo, Ibai, mira, le digo, ¿qué raro? Yo dejé de tomar los medicamentos. Y yo me siento igual, como que si los siguiera tomando. Y le dije yo, ya vio sobrado en mi vida. Y quiero decirles, hermanos, que vino mi esposo, pues, y le hizo esa pregunta al médico. Y le dijo, el doctor, ¿tenés internet en tu casa? Sí, le dijo. Y quiero decirles, hermanos, de que vino, vaya, le dijo. Mi esposo pensó que algo, una receta, algo, a saber qué nos iba a dar. Mira, le dijo, Andai, busca esto, le dijo, en internet, le dijo, bueno, nos venimos, hermanos. Y quiero decirles, hermanos, de que vino. Yo entré a la casa corriendo porque yo quería saber qué era lo que tenía. Y entonces, hermanos, cuando yo revisé ahí, hermanos, la enfermedad se llamaba distonía cervical. Y era, hermanos, que no tenía cura. El médico a mí mismo me quiso decir que yo no tenía cura para mi vida. La gente, hermanos, comienza a devorarse de su cuerpo, hermanos. Y ya cuando vienen a sentir, te arrastran porque es algo que va, que va la gente, hermanos. Haciendo la pequeña, hermanos, ya no pueden caminar, ya nada, hermanos. Y de eso todavía, pues, estando ahí en esa vaca, para un lunes saldo, hermanos. De repente, hermanos, yo me veo en el espejo. Me había caído de radio facial, hermanos. Quiero decirles que mi ojo me llegaba aquí. Y mi boca me topaba aquí, hermanos. Y cuando nos fuimos con parte del doctor Abelán, mujer, ¿y qué traer? Me dijo el doctor, yo no sé qué es lo que traigo. Y me dijo, yo trago lo que tenía. Sí, digo, hermanos, con ese derrame. Y me dice el doctor, mira, me dijo, de esto vas a sanar. Me dijo, en unos siete meses te vas a componer. Me dijo, y empezó a darme medicina. Y que la comprara, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. En quince días yo estaba buena a dedicar, hermanos, todo mi acuerdo, hermanos, a tu normalidad. Mi boca, hermanos, mi ojo. Quiero decirles, hermanos, que eso es tan terrible, que usted no puede cerrar el párpado y empieza a llorar el ojo, hermanos. Y quiero decirles que en quince días Dios había orado de manera especial en mi vida. Pero yo seguí, hermanos, con aquel calvario. Quiero decirles, hermanos, el Señor me andaba y decía, lo voy a sanar en mi tiempo. Yo, hermanos, comencé a venir a la iglesia. Comencé a venir, hermanos, con dolor, con llanto, con lo que fuera. Porque bien día que yo, hermanos, salía de este lugar, llorando de rabia, de impotencia, hermanos. Y yo decía, yo ya no voy a componer, yo sí me voy a quedar. Y luego me va a tocar que morirme. Y quiero decirles, hermanos, a los once meses, estando sentada, yo desde el niño sentada, un día domingo, yo estaba sentadita ahí, hermanos. Cuando comenzaron, hermanos, comenzó el poder de Dios a manifestarse en este lugar. Llegaron los pasos del Señor, Dios bendiga a mi madre, hermanos. Y quiero decirles que me puso de pie con los pasos ahí. Y me dijo, yo no te he dicho que te voy a sanar. Y cuando, Señor, le dije yo, ¿y cuándo va a ser esto? Y me dijo el Señor, ¡ah, glores del día! Me bajó mi hombre, hermanos, en vez de mi cuello, y me tiró hacia adelante. Y quiero decirles que yo comencé a avanzar y a sentir la presencia del Señor en aquel momento. Porque el Señor quería que yo le trabajara con todo mi corazón, hermanos. Dios, yo le decía a mi familia, yo no le quiero hacer como un carrito chocón, le decía. Yo no le veía que todo danza, bando y ojo, eso no. Me ponían a dirigir, y yo llegaba nada de ese lugar y comenzaba. Aquello, hermanos, y yo que no me detenía, pero quiero decirle, Dios, que tiene un propósito para mi vida. Y ahora, donde quiera que yo voy por misericordia, yo hablo a las almas perdidas. Yo le digo que Cristo sabe, que Cristo es la respuesta. Que esto no es lo tenemos, que cuando la fuerza del médico termina, comienza la de Jesucristo, hermano, gloria al Señor. Así es que yo aquí estoy, dandole la orden y la gloria. No, hermanos, desde este momento, ya cerca de ocho años, hermanos, que, pues, pasó esa situación. Quiero decirles que yo le dije a mi esposo, oye, que yo salí, le dije yo, vamos donde el médico. Quiero ver qué es lo que me dice, le dije yo, hermanos. Pero ya están en otras cosas. Y quiero decirles que yo llegué donde el doctor Avelar y me senté, y él me hacía. Me hacía, me hacía así. Y quiero decirles, hermanos, que no tuvo el valor de decirme cómo está sana. Que cómo yo había recibido sanidad. Si él me dio, hermano, cómo yo estaba de grave. Pero de él no salió una palabra. Si no, hermanos, de que con la misma agarramos camino. Y tampoco yo, pues, le mencioné absolutamente nada. Yo dije, si él me dice algo, ahí entro yo y le digo que Dios me ha sanado. Pero quiero decirles que él sabía, hermanos, lo que él había hecho. Como le digo, cuando la fuerza de los médicos termina, comienza lo del Señor. Así es que yo le digo, si usted está enferma, si usted está enfermo, piense que hay un poder de poder que todo lo puede. El problema es cuando Dios nos pone en proceso, que decimos que somos cristianos y tal vez el Evangelio lo tenemos untadito por encima. Dios lo que quiere es que seamos fieles. Que seamos genuinos. Que si le servimos al Señor, le sirvamos de todo corazón sin hipocresía. Dejando muchas cosas de este mundo. Porque yo le digo, este mundo tiene tantas cosas que al hombre y a la mujer me emboban. Pero yo le digo, esto es pasajero. Jesucristo quiere darte una vida eterna. Si le somos fieles hasta el final. Así es que yo le digo a mis amigos, yo les dejo este testimonio. Porque la verdad que Dios ha hecho algo grande en mi vida. Y es digno de que le demos la honra y la gloria. Así es que yo le digo al país que yo vaya, a mis hermanos y amigos, a donde Dios me manda. Allí voy a hablar que Cristo salva, que Cristo salva, que Cristo es la respuesta. Que sin Él no somos nada. Gloria al Señor. Así es que sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Mil palabras, Padre Cristo. Gloria al Señor, amén, aleluya. Bueno, Gloria al Señor, queremos ir a una más fiesta también con el Señor. Amén. El tiempo que los conocí, pues son unas grandes personas. Se fue alrededor de un año juntos. Y pues se los voy a presentar y cada uno se va a ir poniendo de pie. El hermano, el licenciado, Kevin García. La licenciada, la licenciada, la licenciada Margarita. Y la licenciada Jonathan, se nos ha partido. Pues acá tenemos también el papá del licenciado Jonathan. La tía de la licenciada Margarita. Bueno, pues quiero decirles que como todos sabrán, creo que le habrán oído mencionar al licenciado Jonathan, pues quiero decirles que pasó el tiempo y pues quiero decirles que han hecho los exámenes y salió bien de ellos, pero después le dejaron otros. Pero quiero decirles que yo también quiero irnos a salir tranquila, pues en el 2019, como bien estuve con mis compañeros en el Ministerio de Hacienda. Y queremos escuchar mis hermanos que nos visitan, el Señor, y queremos que nos ayude a ganar el Señor. Yo les diga mi hermano, amén. Padre Cristo, hermanos, me siento contento y agradecido con Dios, hermanos, por estar nuevamente acá en la casa de Dios, hermanos, y así para dar la bienvenida a todos mis hermanos, amigos y los licenciados y licenciadas, sean bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno y quiero decirles, hermanos, de que qué bonito, qué maravilla de Dios, los testimonios que se han oído. Quiero decirles, hermanos, que Dios es fiel y Dios responde cuando nosotros les pedimos, hermanos, porque Dios es fiel con nosotros y qué lindo, qué testimonio, los testimonios que han dado mis hermanas. Dios escucha, hermanos, y es bonito pedirle, como dice, hermano, Martita, de madrugada, hermano, yo lo hacía. Quiero decirles, hermanos, que yo también antes lo hacía, pero, Martita, hermanos, hoy estos días es poco, hermanos, porque también yo quiero darle gracias a Dios, hermanos, porque también Dios a mí me ha proveído también mi trabajo, hermanos. Y es como, no sé, no sé cómo la deciría Dios, pero yo me siento bien, hermano, ya agradecida con Dios. Y, bueno, hermano, yo quiero decirles que cuando mi hermano estaba dando su testimonio, mi hermana Sandra, sí me conmoví, hermano, me soñaba una grima, hermano, de ver todo lo que mi hermana le dio. Pero Dios es fiel, hermano, y la soñó, hermano, gracias a Dios. Y, hermano, quiero decirles que yo estoy aquí por cuatro, y se recorre desde ocho cuando alguien me va a pasar, pero siempre lo tengo que testificar, hermano, porque a pesar de que en la madrugada yo me levanté a las cuatro, hermano, y es muy poco lo peor, porque hay que ser honesto, hermano. Pero yo siempre le pido a Dios que me guarde en el camino, hermano, sí, que a mí me esas callen en esos buses, hermano, y quiero decirles, hermanos, que para honra y gloria de Dios, hermano, saliendo del trabajo a las once de ayer de la mañana, me subí en las cien de esos buses de Ciudadano, se iba para San Salvador, hermano, cuando había un gran tráfico, hermano, sí, bueno, y ese microbus se mete por donde quiera, porque como es chiquito, ¿verdad?, se pasa. Entonces, hermano, ya había salido del tráfico, ya iba con todo, hermano, sí, cuando de repente yo con todo, hermano, ya llegando allá a una vuelta, que es tarde de llegar a la esposa, quiero decirle, hermano, que la honra sea para Dios. Entonces, un carrito se le metió en el momento que iba a mirar, hermano, y el microbus se desvió, se fue como culeta, y bueno, iba contra un gran paro, y yo ni me asusté ni nada, hermano, solo me agarré bien, pero la gente se asustó y fue feo el impacto, hermano, y dijo la gente. Yo ya me sentía cargada, decían ahí, gracias a Dios, decían uno que iba a ser como yo, soy cristiano, dijo mi hermano, gracias a Dios, vaya, somos todos, y ellos hay que andar preparados con Dios, hermano, porque Dios lo cuida a uno, y yo, hermanos, bueno, yo le doy la gracia a Dios, porque Dios me aguardó, hermano, porque Dios es tan fiel. Así es, hermano, estas son mis palabras, hermano, y ahora se me lo bendigo. Amén. Aleluya. Bendita, hermano, por el Señor. ¿Cuántas tienen palabras de compañeritos de Rana Mata? Amén. Bendita, hermano, por el Señor. Dios es tan fiel, hermano, por el Señor. Amén. Pase adelante. Amén. Venga, gracias a Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano, gracias a Dios. Amén. La verdad que es un privilegio estar en esta tarde, en ese lugar, no, no lo esperaba. Aleluya. Qué bueno. Siente el amor de Dios. Aleluya. 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 Y sobre todo, la presencia de Dios también. Aleluya. Me siento muy honrado con Martita, su familia, la familia pastoral, y también quiero decirles de que Dios es un fiel, quizás. Hemos pasado el 2020 para acá, debe ser difíciles, pero la misericordia del Señor siempre nos sostiene en su profesión. Amén. De hecho, el trabajo que yo tengo también es, ni me lo explico cómo estoy trabajando. Dios ha sido más que bueno, me ha llevado de un momento a un momento. Y sí veo cumplida las promesas de Dios. El primero que me hizo muchas promesas, yo decía al Señor Ramón. Y como decía Martita, hay un momento en el cual Dios es un único reciculado para cada quien. y bueno, ese año ha sido muy bonito, agradecidamente, económicamente ha sido muy bonito pero el año pasado perdimos a mi mamá a raíz de lo que fue la pandemia el señor ha sanado esa herida, con mi papá hemos estado luchando mucho el vacío de ella pero ahora vemos como también Dios después de un año nos sostuvo con él igual pasamos la enfermedad que vimos, que no la íbamos a contar y que quizás no íbamos a ir los tres juntitos, pero ya era el propósito de Dios para darle de casa a mi mamá y ahora nosotros estamos testificando también que Dios ha sido bueno también ha ayudado mucho por Martita yo sé que le ha costado quizás el tiempo de espera el que más cuesta pero Dios es fiel, independientemente si pasamos por situaciones económicas problemas emocionales o problemas de salud siempre hay un momento en el cual esas situaciones pasan porque Dios es eterno y Él sabe el propósito para cada uno de nosotros no hay ningún ritmo, puede ser que Dios nos conteste a unos en quince días o en un año independientemente siempre Dios nos da la fe y nos hace madurar en Él y confiar un poquito más así que yo les agradezco esta tarde por esta cálida de recibimiento y los mismos favoritos de ustedes, créanme que van a estar en mis oraciones y no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien en las oraciones de ustedes y no se ve bien en las oraciones de ustedes yo les digo que sea nuestra palabra por el Señor y en el chat pueden pasar también ustedes ¡Aleluya! 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 de mi familia, así como la decía yo no está, pues hemos tenido unos momentos bien difíciles en la vida, en el transcurso pues, de mi vida pues he pasado bastante el proceso difícil, pero yo siempre, al igual que quizás casi todos los decenas nos quedamos muy bien, en el año completo sin trabajo, y es difícil cuando uno no tiene mentada, como dice Martita a veces uno se siente, es algo como una caca, y uno no quiere ser una carrera, quiere ser una persona independiente, no quiere salir adelante por sus propios méritos, y realmente Dios contesta en el momento indicado, en el momento en el que dice no es el momento que nosotros queremos, en el momento en el que quisiéramos repasar, entonces yo con ella pues me siento muy contenta, estoy muy satisfecha de tener amigos que valen mucho, porque uno tiene que valorar todas las amistades, y Dios pues me ha bendecido como amigos que son... ¡Aplausos! Apropezando también, pues sabemos que todos somos de Jesucristo y no tenemos que apoyar nuestras oraciones, yo les doy corazones, quiero pedir a cada uno de ustedes también que pongamos en las manos, bueno, en sus oraciones a la hermana de Jonathan, porque a la vez yo también en quien ella ha dado COVID, ella se llama Sandy de Guatemala, viene de Guatemala, y está muy delicada, que esperamos, bueno, no tener una mala noticia, sino que nosotros pues llamamos el Dios, ella debe aceptar la escritoria y ella también creyente, y pues también por la salud del papi Armando, yo de cariño le digo, papi, ¿no? Y el papi Armando, viene mi diagano, ¿verdad? Que también siguen sus procesos de salud, y porque Dios ahí los venye, va llevando, y no me miren, pues también aquí nosotros pasamos por momentos difíciles de salud, pero siempre Dios nos ha sacado el dolor, así que los bendigo en el nombre del Señor y en San Pedro. ¡Aplausos! Lo bendigo. Yo bendiga las palabras de este joven y por el Señor. Muy hermosas, hermanos. La tenemos, que Dios sea cierto para cada uno por el Señor. Vale, yo bandido. Bueno, Jouy, tenemos aquí 10 palabras de Adelardo al Señor que tenemos atrás de acá también. ¡Aleluya! Estamos dando el conversation dentro del Señor. Amén. Dios les bendiga hermanos Es un placer estar acá con ustedes Me alegra mucho que Martita ya tenga un empleo Me recuerda cuando estábamos en Hacienda Y ella me decía Y esto que estamos haciendo no me va a servir de nada Pero yo sé que al final todo sirve Porque los que amamos a Dios Todas las cosas no son para ellos Me alegra mucho estar acá Me alegra por ti Me alegra ver a mis amigos Ya tenía un poco de tiempo de verlos Yo también le digo que lo aprecio mucho Comprendo lo que Él vivió Yo lamentablemente perdí a mi padre el año pasado también Y son diversas circunstancias por las que uno pasa Pero por la voluntad del Señor estamos acá Y le damos gracias al Señor por todo lo que pasa Y le agradezco mucho a Martita por el invitado Y que me lo bendiga Y le agradezco mucho a Martita por la voluntad del Señor Y que le compartí con ustedes Y también ustedes por su recibimiento Lo hacen a ser recibimiento Claro Y sona que sí Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... A ver... Feliz testimonio... Feliz testimonio... y felicidad... Yo quiero... bendito muchos testimonios... también, por ejemplo... al final al máximo... Todo sin ayuda... ¿Siempre? ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo fui aquí parado... con la... ¡Desporte de Dios! Si se conocieron a Dios, no podemos hacer nada... así es... Dios tiene que ir parado... ¡Aleluya! Entonces fíjense que... yo tuve un accidente también... muy grave... Fue un accidente de 100 metros, pues ahí parado yo, pues yo me voy a matar por matar muertos, pues para mí, no sé como qué, Dios me rescató, yo vine a rescatar ya como por 3 días, y me vine a reaccionar, pero me pido a vista 15 días, quedé ciego, y comencé a ver, yo, este estilo lo miraba, cuando lo comencé a ver, miraba que ustedes los garajes y tejillas, porque los ojos me pusieron como que era lleno de hueco, amarillo, amarillo, me cuento, y le decían a mi esposa, y yo iba a volver a caminar, y iba a quedar a la peli, y le decían a mi esposa, y así no querían, y así, así, va a ser un deseo para ti, porque toda la vida, para cuidarme, para cuidarme, y va a ser un trabajo para ti, para cuidarme, sí, pero yo sí lo quiero, señor, mi esposa, y ella tenía una gran fe, que no iba a ser como lo que dijo Cecilia, y para la gloria de Dios, pues, pedían a los doctores, que algún día caminaron, y para terminar en mi abuela, y, a la gloria de Dios, hermanos, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, con muchas delincionen, pero aquí estamos caminando. ¡Bien! Yo dije aquí, quebrados los dos rodillos, los pies me quedan cortados por atrás. La columna me partió en 3 de 5. Tengo 5 cordillas quebradas, una vez que me quebró, y el 3 de un pulmón, y él me lo despacio. Y antes de que me estaba matando, comencé a tirar franches por la boca, con las narices por ahí por todos lados, y los doctores decían que no se quían de dónde, que salía franches, porque no había hecho un examen en todo el cuerpo. El vino, me dijo el médico. Dito, nos damos para el Salvador, me dijo, en el camino que morís, porque tenía aparato, quedamos aquí en el seguro. Bueno, le dije yo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo lo tiene dentro de los médicos, me dijo, en el aparato. Y en ese día, tuve la cuenta tuya, me dijo. El seguro no lo tuve. Y yo le dije, ¿y cuándo cuesta? Cuesta 3.000 dólares. Bueno, le dije yo. Yo no los tengo, le dije yo, pero, voy a morar a mi jefe, que ellos no lo crecen. Y yo, y yo lo voy a hablar después. Yo lo voy a hablar, ¿verdad? Que iba a vivir. Y entonces me dijo, también no lo tenemos en tu jefe, vamos a bajar, me dijo. Y de la bolada, ¿verdad? Eh, di a tu jefe, me dijo que, que te llevemos, que yo vamos a bajar. Y me llevaron a hacer primeros. Hicieron el examen y me dice, cuando me hicieron el examen y me dijo, y antes me dijo que, una toquilla de lo que te quedó, que te quedó el pulmón, y ya le estaba botando un montón de sangre, y ya que te está matando. Dije, no me va a llegar a este hueco, porque me quedaron aquí, me quedaron hoy por aquí, para bajar toda la sangre que yo te saliendo. Y ya lo dejé de bajar, y por la boca y por la nariz, y para caer toda la sangre que yo tenía que adorarla. Pues ya lo fue a un proceso, que pasó mucho tiempo, eh, para poder curar el pulmón. Y para la gloria de Dios, pues, todo salió bien. Y por eso, lo estaba aquí, contando las grandes maravillas, y mandando, creo Dios que Dios tiene la palabra en nuestra vida. Y déjenme decirles que, Dios es grande, poderoso, y misericordioso. Y Dios tiene muchas cosas preparadas para vos, y tú hay que creerlas, para que las cumpla. Por lo que ya estamos, en la forma. Quizás pasaría aquí toda la tarde, para contarte, no me voy a escuchar los más, pero es mi palabra. Bien. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Amén. 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 les digo, tengo muchos testimonios que yo tengo en mi vida y hace aproximadamente como para dos meses yo siempre he tenido la maña de levantarme a orar en las madrugadas antes que esperaba las once de la noche para orar y siempre si no me levantaba a las dos de la mañana a orar a la una y el señor se ha tenido tantas maravillas en mi vida porque incluso a veces estaba dormida y yo oía que me tocaba mi ventana y yo decía y me estaba escuchando y veía el celular y veía que era a las dos de la mañana y yo siempre me tocaba pues lo que les quiero contar hace poco yo tengo un hijo de 20 usted sabe que en la vida uno porque también me llena los hijos de ellos pero sí a veces que en mi vida usa a su familia más que todos los hijos tengo mi último hijo ya me ha de 19 años y ha tenido ah él ha tenido muchas de venir pues hace un mes es un poquito sí como un mes va a ser ya que yo me levanté yo he tenido muchos problemas verdad de salud y pero el señor siempre me adelantaba pero yo en oración yo me hijo y yo le digo y van a ir a los distantes desde que yo con grandes piernas yo me encabí y le decía señor usted es mi médico yo tengo un médico de excelencia como usted yo no quiero ir al seguro señor yo sé usted me va a tomar y mi fe ha sido grande para contarles hermanos que yo he tenido me pasé dos meses de los riñones que ahí me dio mi hijiti mi hijiti y de ahí me cayó la punta como niña y y de ahí cayó esta pandemia de que ahí no le decía el señor no señor y me decía mi hija no mami no sal mami que cuídete porque usted es posible que usted tengo de que estar para hace como siete meses me estaba mi corazón se me estaba paralizando y tengo problemas de mi también mi hígado este me estaba fallando o sea soy como decía el ropa de mis hijos un pegadito del perro pero siempre yo confiando en el señor pues el testimonio que les quiero contar hermanos es que ese día yo hablaba con el señor media de la mañana y le dije al señor señor mire señor yo usted sabe que mi hijo es tuyo yo le dije al señor señor no quiero que mi hijo varón el señor me lo pone se dio a pesar de que yo estaba apareciendo de mi señor pero tuve ese niño y yo siempre le he dicho al señor señor este niño realmente es tuyo yo no sé qué va a hacer el señor pues diciendo al señor yo le dije señor yo ya no puedo hacer nada este niño no quiere tener yo sé que usted usted lo va lo va lo va a poner el señor que él yo no puedo sanar él quiere conmestamiento yo así le dije al señor con todo mi corazón qué bueno y yo le dije es tuyo yo no sé pero pues eso fue ese día yo me levanté como siempre me levantó las 6 de la mañana mi hijo ahora odiando y que caí en la hora y mi hijo lo va pues pasó ese día yo sentí una cosita en el corazón cuando vinieron me acercó él me habló temprano de que necesitaba saldo porque estaba trabajando y no no cargaba porque él trabaja así por medio del teléfono por las señales yo no sé cómo tengo de trabajar pero ya fue mucho con el trabajo que andá de partiel pues lo que me extrañó que ella yo le mandé el mensaje y ya no me contestó yo llegaron la tarde y me habla mi mujer me dice este mi amor que no tuvo valor de decir me viene de ahí como a las dos y media me dice mi hija mami no le vaya a asustar pero está detenido que lo llevaron y yo dije el escarmiento bueno señor este es el escarmiento que no gloria a Dios yo no sé que pero que les quiero contar hermanos de que él pasó desde miércoles pasó miércoles pasó este miércoles fue jueves en el penalito de ahí de la tendón ahí estaban unos había llegado una pareja que no sé de dónde era pero estuvieron en Virginia allí niñas tuvieron todo había otros y se estuvieron in justin pues él ha salido de ahí asustado yo siento que el señor va a tratar con él como yo siempre he dicho señor ese niño es tuyo yo no sé señor pero usted cuando él estábamos este él estaba pequeño y yo me iba a la dimensia con él y cuando ya empezó a testar era un poco repente yo me iba a ir y le decía bueno vas a ir yo me llevaba queriendo no queriendo él seguida conmigo a la dimensia pero si se llegó un tiempo que ya no y el palito me sentía pero siempre me pegaba o llegó un tiempo que me mami ya no me diga nada mejor me voy la misma dependía de él pero sin medicina pues así un joven de que este como le digo el enemigo este me lo ha querido verdad este este que había pasado 11 pero él este bueno yo digo bueno señor yo mi fe era grande yo digo bueno señor si él era llegando hasta ahí por algo yo lo fui a ver ahí con la familia y nos sorprendió tan los hermanos de que lo más que llegamos nos entregaron el anillo porque en él se casó el anillo de él nos entregaron los papeles de él las llaves de la moto y todo y y la gente que estaba ahí se hizo pasar para que hablar de la de la y todos lo trataron bien pero él le comenta de que en la noche se lo llevaban a través y se lo llevaban y lo tronturaban le echaban incluso le echaron hasta gasolina y lo que él pasó con él fue de que él estaba en compra y le dijeron y no cambié ese año y antes conocían hijo mira para qué lo vas a cambiar ya no vendan ya no lo vendan ni comprar tú no sabes de dónde viene y él cuando te vendía siempre pues eso todavía ha sido una semana y le había dicho ya con ese quedate porque él ya dijo con ese quedate ya no pero quiero contar hermanos de que bueno y se fue porque llegó un muchacho y se fue a probar por toda la gran villa en la moto y en eso le habló mi nueva de que él se sentía mal y él se va para para la casa verdad que yo creo que él dice que leíza no llegó pero bien que en vez de ir a entregar el amor que él se fue para para la casa y entonces le habló a los muchachos y y dice que que se lo había gustado en eso este de Santa Arteca ahí este ahí por él pasaba a tu casa y le dejan ir ver al lado de los policías que estaban ahí los que andan ahí y total le se paren y le quitan el agua se lo llevan y una otra pero y lo que les quiero contar es que él estuvo asustado bueno se me llevaron y el día el día lunes yo fui ese día también día lunes que de estar a las 8 de la mañana con los 9 que nos llevaron a los 4 unos puntos de papel yo le he hablado de una iglesia en Santa Fe una iglesia es misionera profética una misionera es este se me ha olvidado pero es que se queda ahorita por los nervios pero ellos me pidieron un montón de papeles nosotros nosotros continuábamos reuniendo los papeles pero total de que él salió el mero día no es un ejército era para que a ellos lo hicieran y todo porque pero los muchachos no querían quitar el porque lo que querían los eran de ellos pero tuvimos que entregar un poquito de dinero porque si no me gustaba la demanda pero ahí está él que me dice mami yo sé que Dios me lo quiere mami yo le también le digo mami ya ves la disomediência Dios quiere tocar el mundo entonces él decidió dar un cambio él es es lo que sí yo pedí que el señor le diera un escarmiento y el escarmiento y ese día que yo minchara todo de la mañana yo este para mí la oración de la madrugada él me cortó y como le digo estoy en realidad la iglesia profética pero para mí la iglesia profética me cambió para mi vida yo he tenido mucha a mi sobrita y aquí al hermano yo le digo yo le digo una cosa con ella Dios, aleluya que bendiga la palabra de Dios por el Señor y ahora pasa ya mi madre por el Señor que se que se le hagan que contar de esta tarde por el Señor Aleluya que se le bendiga esta tarde es un invento para nosotros como familia estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor quiero decirles que vengo con mi esposo y mi hija pues ellos son les gusta ver sus videos y les damos pendiente de todo lo que ustedes dan mamá yo quiero que vayamos ahí a la iglesia donde los hermanos quiero conocer a la hermana pastora a su familia, a la hermana clarita así que gracias porque nos han recibido yo quisiera cántelo 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 aleluya yo siempre que me paro aquí enfrente del pueblo del Señor vamos a cantar y a cantar agradecimiento porque mi corazón está muy agradecido lo voy a ir a Dios que me agradecimiento agradecimiento a mi corazón está muy 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 agradecimiento ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo lo que respire, alude. Porque el Señor depende de un pueblo vivo, un pueblo de verdad, en espíritu y en verdad, el Señor se complace. Ese coro que quiero cantar, Gloria, el Señor, no sé si lo cantarán acá. Usted cántelo, siervo. Dice así. Que ruja el enemigo, y que haga lo que quiera, pero esta iglesia no podrá. Que ruja el enemigo, y que haga lo que quiera, pero esta iglesia no podrá. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Vaya a tocar! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 liderado, porque estamos de líder en mi interés de misiones de la Universidad de Dios Pentecostal Internacional Emilio Pango, el Señor y la respuesta del Señor para con mi hijo es que metió los papeles y el Señor le dotó de una fecha y así es como él está estudiando yo le gozo porque en su palabra dice que no da quien le honra, amén entonces sabemos de que para los hijos del Señor todas las cosas vienen a bien entonces hoy que hemos estado en pandemia y el Señor pues la empresa como dice en bajo y no ha habido trabajo entonces pues sí ahí estamos, de nada pero como Dios es bueno y Él es fiel, prometido nunca dejarlos, siempre está con nosotros en las buenas, en las malas Él está ahí, entonces entonces de la nada viene la bendición del Señor y Él sigue pagando porque a veces es la pena y a veces nosotros quisiéramos que estuviera cuando uno la necesita ¿verdad? porque a mí en la universidad no le dicen hay cuando usted pueda o cuando usted quiera no, hay tiempos estipulados que hay que pagar esa cuota entonces el Señor pues lo bendice a Él como dice el de la nada y presenta el talón medio de pagos que tiene que estar solvente en la corte porque la beca es de la corte de la nación y igual entonces dicen a depositar lo que es de la beca y eso solamente lo hace el Señor ¿verdad? porque no se puede explicar de a donde viene la bendición sino que el Señor siempre está pendiente de los puntos y de las comas de lo que a los hijos le faltan ¿verdad? entonces vemos la prioridad de Dios aunque a veces nosotros seamos impiel Él ha positivo nunca dejarnos Él permanece aquí Él entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reforzarnos un poquito Él está pendiente de usted Él está pendiente de mí Él ahora en este tiempo en dormir en 20 gloria al Señor nos ha prometido gloria al Señor nunca dejarnos Él nos está dando tiempo de refrigir para que gloria al Señor amén bueno pasa la mano y el hija salió triunfante por aquí gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor para que aquí esta iglesia hoy es un amigo hermano Pastor que ha hecho su agenda el presión por acá pero hemos intercambiado los tiempos porque tenemos amigos y amistades de la fiesta que ya se van a retirar pero hay algunos de ellos que me dicen yo veo que orar por la gente será que pueden orar por nosotros y yo les digo que sí así que le voy a pedir a mi hermana Platy a mi hermana Sandra que dejen un ratito la cocina por allá que vengan para abajo nosotros vamos a cantar nosotros vamos a cantar las alabanzas pues que sea el Señor en ellos hay necesidad en algunos de ellos y Dios sea hermanos prosperando la vida de cada uno de ellos así que invito a las amistades de la fiesta que pasen al frente los que quieran oración y acá está dispuesto el pueblo del Señor ahora con ustedes gloria a Dios bueno me van a partir a traer una alabanza especial en esta vocación y me deja el tiempo en gloria a Dios me van a partir a la alabanza estamos a la alabanza que la aparece del Señor me voy a cantar esta alabanza si ustedes se la pueden a la comino que te disfrutas a dormir a la alabanza que te disfrutas a dormir que te disfrutas a dormir muy pronto y суpl un chico de eso es las los ¡Gracias! 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 ¡Alabado, alabado, alabado! ¡Alabado, alabado, alabado! ¡Alabado, alabado! ¡Aplado, alabado, alabado! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 a mis hermanos que esta tarde nos hemos cruzado ¿verdad? bueno y pasa el tiempo a seguir el día del hermano de la iglesia amén Padre Cristo Padre Cristo pueblo del Señor damos gracias a Dios en esta hora por lo que el Señor nos permite creo que ha sido una tarde muy dada a nuestro Dios y esto es lo que a Dios le emplace que no haya prisa que no haya fricción sino haya un corazón libertado para darle culto al Señor alguien dijo es que los cultos ahí en la iglesia son muy largos y donde nosotros son máximo hora y media dos horas cuando en venta pero donde ustedes es muy blanco y dice que en aquel tiempo vamos a estar por mil años con el Señor cantando santo, 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 santo santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo y aquí un par de coros y aquí es el mismo es uno solo pueblo de Dios el que vamos a estar cantando por eso sí a la hermana ¿cuántos van para el cielo? ¿verdad? no es fácil entrar por esta puerta no es fácil y esta es la puerta mire para entrar a los cielos si usted no puede entrar por esta puerta no puede entrar en el reino de los cielos por eso iglesia surgen tantas cosas en el diario vivir del cristiano hay unos que suben y de repente bajan y hay otros que no suben y bajan más todavía ¿por qué? porque hay tibieza de espíritu en nuestra vida espiritual pero que en esta tarde el propósito es reconocer a qué nos ha llamado el Señor y qué nos ha dado el Señor en especial a cada uno de nosotros veamos la Biblia en el Antiguo Testamento seré breve por la visita que va para San Salvador pueblo de Dios en todo ello pues las hermanas preparan ese mover en la cocina vamos a leer el versículo uno dos tres y cuatro del libro de Éxodo capítulo cuatro hoy se lo dije al revés hoy se lo repito Éxodo cuatro del uno al cuatro para que podamos meditar un poco qué tiene el Señor para nosotros y qué nos ha dado el Señor estamos listos Éxodo cuatro del uno al cuatro dice así entonces Moisés respondió diciendo es aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque el irán no te ha parecido Jehová y Jehová dijo qué es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara y él le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano pueden sentarse diez minutos les vamos a hablar pero diez minutos de lo que el Señor da pueblo del Señor el pensamiento para esta noche es qué tienes en tus manos usted pregúntese y vea qué tiene en sus manos los cristianos tenemos esto tenemos la palabra de Dios y para qué la tenemos para hablar de ella Moisés pueblo de Dios el escritor de este libro tan precioso nos habla de la vida hermanos secular de él o la vida personal de él donde todos conocemos el recorrido de Moisés desde que tenía un año dos años tres años etcétera etcétera y sabemos todos a dónde fue a parar en los planes de Dios a dónde fue a aprender una nueva lengua y una nueva cultura llegó a la adolescencia y hermanos era el brazo derecho del mejor rey pero los planes de Dios no eran que él se quedara con los egipcios sino que volviera a su pueblo y Dios permitió pueblo de Dios lo que usted sabe que hizo Moisés para salir huyendo al desierto después de estar cuarenta años en una cultura pueblo de Dios donde él era un orador no de rodillas sino de expresión bueno para expresarse elocuente en la palabra hermanos tenía voz y voto en todo pero Dios quería cambiar esa vida y surgió lo que surgió y otros cuarenta años al desierto aquel hombre elocuente aquel hombre delicado de sus vestimentas de una cultura especial llegar a hablar con las ovejas llegar a hablar en el desierto del sol es un cambio hermanos de trescientos sesenta grados de repente estar arriba y de repente estar abajo pueblo de Dios no es fácil si usted lo ve en el diario vivir alguien está abajo y un medio trabajito agarra y va como la espuma en su mente y lo que gana es nada hace poco viví una experiencia con un joven que le hemos dado de comer por mucho tiempo ya no está acá llego a la alcaldía al registro familiar y pido una partida y veo quien es y yo se los dije antes por muy estudiados que seamos si no tenemos los pies sobre la tierra nos incluamos y cuando estaban llamando para recibir papeles de las partidas de nacimiento que extienden en esa oficina dije vamos a ver si me saluda el hermano y yo era el 105 y cuando dijo 105 yo me levanto sonriente y voy al frente y me agarra la papeleta así wow un trabajito de 400 dólares claro de no ganar nada a 400 500 cualquiera que no tiene 5 sentidos en su pueblo se infla pero los 3 años vamos a ver si es cierto pueblo de Dios Moisés no es que se la creyera él estaba peleando una causa justa y por esa causa tuvo que ir al desierto y que tremendo pueblo de Dios estar 40 años en el desierto solo para guiar para guiar ovejas nada más 40 años ¿qué pasó con este hombre? se hizo tantamudo el que no habla el que no ejerce el vocabio donde debe de ejercerlo y no le practica se hace tantamudo yo oigo lo que dicen que estudian inglés hay que estar hablando el inglés porque si no se olvida nos trabamos todos no sabemos el inglés y ahora la palabra de Dios ¿por qué no la vamos a ejercitar? ¿por qué no la vamos a publicar? y es ahí donde Moisés después de ser un hombre elocuente en la palabra de la alta sociedad a nivel real de gobierno estaba y de ahí Jehová nuestro Dios le dijo Moisés Moisés levántate porque vas de cautivo a liberar al pueblo de Israel a Egipto y se queda Moisés a mí ¿me hablás? sí aquí te hablo yo y yo y yo soy después de ser un hombre elocuente sí tú eres yo tengo un problema soy tantamudo tú no eres mudo y cuando Dios llama Dios no se equivoca Dios sabe a los leones que llama mire aquí cómo está que habemos muchos que éramos feroces muchas veces el Señor me dijo que no caballo que eras sí me lo ha dicho muchas veces porque eso éramos no teníamos frenos pero cuando Dios viene y llama y aprieta y ordena wow y esto que es donde caí y como llegué llegó por el llamado de Dios llegó por la misericordia de Dios Moisés quería escudarse ponía pretextos al escoger como muchos de nosotros los hacemos hasta hoy el día hermana les toca la limpieza el domingo ay hermana con dulce pero es el mejor día para mí es que los 100 el tiempo les puedo si el tiempo les doy junto acá así los fregoneros de la misma manera buscamos unas excusas tan absurdas que Dios se enoja con nosotros acá este varón le dijo no soy yo el indicado tú eres que nunca nos puedo hablar y no hay que ver a tu hermano pues harán él se va a hacer tu boca y tú serás como Dios para él con ser minúscula tú le vas a decir a tu hermano que es lo que va a hablar ante el faraón pero no te es capaz tú eres el encomendado Moisés estaba acostumbrado a tener dominio sobre toda una nación sobre todo un pueblo y después pasar a tener dominio en animales y después de esos 40 años regresar a tener dominio sobre el pueblo de Israel no es fácil muchas veces lo vemos hoy en día cuando cristianos están capacitados para ejercer un cargo y cuando se les nombra todavía no hay tiempo porque ¿y qué va a tabular el talgo? ¿por qué se escuran? si Dios ya los hizo actos el que nos llamó hoy quiere que cumplamos la orden este hombre le dijo no me van a creer como dijo que era tantamudo y no le valió ah pues voy a voy con otra y así somos cada uno de nosotros si no creemos una excusa ponemos otra la verdad que nosotros no queremos obedecer ni cumplir la orden y dijo a mí no me van a creer cuando llegue ¿y qué voy a hacer si no llevo nada? ay Moisés ¿por qué que haces tan inútil? así le quiso decir el Señor en nuestro vocablo ¿por qué te haces tan ignorante? estás haciendo como la que hizo Nicodemo Señor y como un hombre viejo puede entrar de nuevo en el diente de su madre y nacer de nuevo ay Nicodemo y son maestros y son maestros Nicodemo lo que es carne carne es pero lo que es espíritu espíritu es y es necesario que nacen de nuevo del espíritu y del agua tenemos que nacer Moisés dijo no tengo nada ¿y qué voy a hacer? Moisés ¿qué tenés en tus manos? este palo esta vara más que suficiente Moisés pero ni que algo le dieron o te pararon con esta vara ay Moisés vos caminá vos obedece y déjame a mí que yo voy contigo si él va con nosotros vamos en victoria y déjame el Señor pero yo quisiera una confirmación Señor como vemos muchos acá van a orar en un vaso y les dice que oran por ocho días o les dice ayuno o vigila quiere confirmación y se va a pie probado y le va a decir lo mismo el Señor ¿por qué? porque el espíritu es el mismo Dios es el mismo pero no cambia y luego voy por las terceras y va totalmente le hacen 24 ayunos y no hacen ni uno y es ahí los problemas iglesia del Señor nosotros no necesitamos confirmación de nada si el Señor habló cumplimiento hay de su palabra le dijo Moisés que tienes en tus manos esta bala como que mides nada como aquella viuda que le dijo a Elías y que tienes en tu casa nada no tener nada una vasija de aceite de manda a pedir para estar en el vecindario no pocas sino muchas y mandó a prestar y le dijo mirale un poco de vasija en vacía encerrarte en tu cuarto y empezar la que tenés llena nosotros hacemos a Dios pequeño Dios es grande Él es hermanos el creador de este universo Él nos creó a nosotros a hechura y semejanza que hay imposible para Dios lo que pasa es que nuestro Dios nos prueba nuestras capacidades nuestro valor nuestra inteligencia terrenal para ver si nosotros recapacitamos y cuando ve que nos falta viene la sabiduría de arriba y viene el poder de arriba entonces sólo es para tener ¿sí? tirale allí el tele pues tirale de tierra vaya la 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 y que eso ahí era Moisés ya despertó y empezó a huir porque le tenía miedo a la culebra porque te corres porque cobarde tómala de la cola la agarró y se hizo barra dos milagros en uno te convenció Moisés pues sí metete la mano en el seno pues para que vea y la mete y la saca blanca llena de leva mis manos mis manos dijo alguien ahí los procesos de Dios se llora los procesos de Dios por no confiar en Dios o no querer hacer la voluntad de Dios se para acá ponle la poder en el seno y saca mi mano tiene nada señor hace milagros en un abrir y cerrar de ojos mi esposa once meses tirada en una maca nueve con medicamento y dos meses sin nada en el décimo mes me dijo miramos yo que siento lo mismo como cuando tomaba la medicina ponerme sentido hija la medicina no te ha dicho nada más que tenerte anestesiada sedantes caricia y ahora estás en un proceso y ella lo dijo porque no querías obedecer a Dios Moisés no quería obedecer a Dios y mi esposa decía que yo voy a andar como que soy carito chocón en la iglesia ni de neca te vas a tragar esas palabras hija te voy a ver y lo vi y lo vi te va a tocar la de aquella mujer de flujo de sangre pasó los especialistas y nada hasta que llegó como aquella mujer que dijo con solo que toque el borde de la vestidura del Señor o del manto del Señor yo sé que voy a sanar cuando usted se doblega se humilla ante Dios Dios le muestra su amor y su misericordia llegando a los once meses y le dijo hija te he dicho que te voy a sanar si está matando Señor llorando ahora el médico no pudo hacer nada en nueve meses y dos meses de gratis once y el Señor en minuto y medio si aligazo en minuto y medio le enteres el cuello le baja el hombro le estira la mano y recibe está llenando el Espíritu Santo y que no no pudo hacer nada y que no vas a meter el carnito chocón mi amor nos toca llorar cuando este hombre tomó esa vara que se hizo serpiente dijo hoy sí ya veo ya vi mi mano que Dios está conmigo y este es el objetivo que debemos de pensar Dios utiliza lo más insignificante para mostrar su poder a aquellos que dudan de la misericordia de Dios Moisés llevando aquellas ovejas vio en el desierto un fuego y no era un monte especial lo más inútil la salsa ¿quién tiene la salsa? solo que a robo la usan para soñarse ni para el fuego la tiene la gente esa salsa esa salsa no es mucha espina tiene lo más sencillo utiliza Dios si aquella salsa la utilizó para que Moisés pudiera conocer el poder de Dios y para confirmar le enseña que esa vara tiene hermanos la unción de Dios la vara en sí mismo es cualquier padre cualquier padre nosotros sin el poder de Dios somos cualquiera somos cualquiera pero con la unción de Dios somos muy especiales somos muy especiales Dios hermanos nos prueba entonces puso hermanos Dios en la mente de Moisés que entendiera que esa vara tenía el poder de Dios tenía la autoridad de Dios y que podía hacer milagros en el nombre de nuestro Dios y si no te creer vas a hacer con esta vara muchos milagros y usted puede ver todo lo que Moisés hizo con esa vara entonces podemos ver pueblo de Dios que Moisés tiró la vara y no dijo ni una palabra ni una le tiró la vara y se hizo culero la palabra de los dientes no dijo ni una palabra y se hizo va no había palabras de encantamiento no había nada que hacer porque Dios no necesita nada los necesitados somos nosotros pueblo de Dios Dios no hermanos necesita de nosotros si nosotros por misericordia estamos donde estamos porque el pueblo de Israel nos dio esa entrada preciosa a lo suyo vino dice San Juan 1, 11 y 12 y lo suyo no le recibieron más a todos aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de ser estos hijos de Dios y hoy somos hijos de Dios porque creemos en nuestro Dios y que tenemos hoy el llamado de Dios para que para que llenemos las buenas nuevas aquellos que no han creído para ello el Señor nos ha dado esa bendición Dios hermanos nos da a conocer que de la nada Él hace grandes cosas en cierta ocasión hablando del Nuevo Testamento dice que les debe comer a 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños si usted le pone a grosso modo una mujer y un niño son 13 a 15.000 hacia la carrera pero en aquel tiempo no era un niño no eran batallones Dios dice que cuando estaba en el monte de las enseñanzas vio todo de repente levantó la cabeza y vio la gran multitud y ya eran así de las tardes todos estaban en ayunas y para probarlos a sus hijos a sus 12 discípulos les dijo ya es tarde y esta gente no ha comido ¿qué hacemos? y se quedan viendo los discípulos ¡ah! dijo uno recándose la cabeza 200 de nadie de pan ¿cómo para esta multitud? nosotros somos terrenales somos carnales Dios es espíritu y nosotros confundimos lo carnal con lo espiritual y ahí sus discípulos andando con él no entendían esto no conocían esto así nosotros acá se mueve la presencia de Dios y habemos muchos ¿eh? ¿y qué me dijo el Señor a mí? ¿usted? ¿hasta lo poco? ¿hasta la caja hacemos? ¿eh? va que a mí me hablaban como que el Moisés habla ¿sí? va que a mí me dijo ¿sí? es que yo no entendí pero no estoy seguro haciéndonos cada quien sabemos lo que somos iglesia del Señor entonces nuestro Dios dijo no hay nada pues llegamos aquí con esta multitud dijo aquí hay uno dijo que tiene cinco panes y los peces sí tráiganos dijo el Señor de la nada la oración de bendición ven a repartirle a todos nuestro Dios no necesita dinero para daros de comer Él no necesita nada para sanarnos Él lo que necesita de nosotros es que haya temor y obediencia a Él para que podamos recibir las bendiciones de Dios si usted tiene temor lo tiene todo pero si no tiene temor lo pierde todo y salió aquella balsera de pan y aquella un poco de pescados empezaron a repartir a toditos Jesús ya comieron todos recono lo que ha sobrado hay poca detención Jesús sobraron doce cestas antes de una cada uno de ustedes que no sabían que le iban a dar de comer a ellos eso le quiso decir una para cada uno sobró él no le dijo el cielo dura es tu palabra señor mirale todos están yendo ajá y vos no te sentías a eso aguas los que se van seguimos tú también no señor si solo tú tienes palabra de vida eterna solo él no hay otro Dios no necesita armamentos ni equipos pesados para que vayamos a una guerra Efesios 6 y él lo dice vestido de toda la armadura de Dios ¿para qué? para que podamos resistir para que podamos vencer cierta ocasión todo el pueblo de Dios como que eran gallinas como que eran gallinas todos en el campo de batalla con los milisteros y sabía que le llegan un montón golea solo uno sabe de ustedes pueblo de Israel y se la ve conmigo y el que gane ese será el amo y ustedes serán los esclavos los servidores y todo como que eran gallinas con accidente nadie hablaba así hoy en día pero hoy en día hablamos muchos así que cuando el Señor nos habla tenemos miedo ¿por qué? porque no los hemos preparado no los hemos preparado iba un cipotillo menospreciado por los guerreros y por sus hermanos y digo ¿y qué pasa aquí? el niño cipote como Jonathan por el ataque esto es de hombres y no había ninguno que se parara y decían que era de hombres a nombre le dijo yo vengo donde verdad se ve quien es quien yo cuido oveja soy pastor y cada vez que un oso quiere atrapar una oveja tiene que vétela conmigo y yo lo mato yo lo venzo cualquier león que agarre una de mis oveja yo desgardo el hocico y lo mato yo vengo donde si se pelea y ustedes ¿qué les pasa? y esas franzas ¿para qué las tienen? para ir a sembrar maíz y esos escudos ¿para qué los tienen? para que los ocupen de sorpresa y esos chalecos ¿para qué los tienen? y todo ah ah denme un permisito y y quedan a cambio al que vence ese hombre ay ay y y y queda exento de todo pago de IVA de impuesto sobre eso ¿sí? yo no quiero nada de eso yo no quiero carne yo lo que quiero es que se manifieste la gloria de Dios y esa debe ser nuestra misión que se manifieste la gloria de Dios no por castancia por levantar el pecho no que se manifieste la gloria de Dios y cuando el cipote llega y lo ve aquel volvía le dice ¿y tú crees que yo soy un perro? que vienes así nomás mira la facha que trae pues mírame a mí no hay ni un espacio donde tú me puedas seguir y si todos estos hombres guerreros nadie ha tenido valor y ahora los cipotes que no traes nada yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a las aves de rapida tú yo dijo reina bien bueno pues vamos a la silla y vamos a la guerra y cuando se llegó el momento de la guerra un moradito andaba el cipote el surrón andaba y pasaba a caer en el río y recogió un par de piedritas de esas finitas de río y agarró el cuchumbito la onda David agarró la onda pero la onda de disparar piedra verdad si es que ustedes son carnares ya lo ven es lo que yo les digo si a la río que la piedra agarró la onda que entrar a las hermanas en otra dimensión no barro ese cuchumbito y cuando llegó el viernes el que estaba hasta girando la onda por costo las demás piedras una les puso aquí le toman en el espacio del casco y la mascarilla aquí se la metió yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y yo te derrotaré en el nombre de Jehová al suelo Dios no necesita de mucho para hacer grandes cosas mire mi esposa en un minuto y segundo si alcanza quitarle la coroja porque ella tenía pelota brazo aquí nunca sumida y pasta y ya encontró todo que ya no se le hacía llegar y el Señor le puso las manitas aquí le levantó la nuquita le pegó el jalón al brazo y recibe para Dios no hay nada imposible Dios nos da a conocer su misericordia 10 minutos les dije a los jefes para los jefes aleluya gloria a Dios ya se me había olvidado pueblo de Dios entonces podemos ver pueblo de Dios que si usted busca del Señor y hace lo que Dios quiere usted puede hacer grandes cosas pero con la sombra pero no era la sombra sino el poder del Nazareno Pablo casi que los desnudaban y arrancaban de sus delantares los pedazos de chirajos y se los llevaban y se los ponían a los enfermos allá donde estaban y allá sanaban pero no eran los chirajos sino era el poder del Nazareno así nosotros también el Señor nos ha dicho y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán y en el nombre de Jesús los demoros y el plan y el bien aleluya aleluya Dios nos ha dado un poder a todos lo que pasa que muchas veces queremos imitar a Moisés no se haga el cartamudo no se haga la bolita no no lo somos Cristo vive verdad y si Cristo vive nosotros vivimos entonces nosotros somos vivos pero vivos para Cristo amén en conclusión en Cristo somos más que vencedores si usted quiere ser vencedor sometase a Dios y Él hará por nosotros aleluya aleluya los privilegios para esta semana y se lo tienen otro ya me había olvidado mañana lunes si el Señor nos concede en la vida estaremos en un culto ajá en la acción donde hermano Juanjito Martínez nos trae la palabra de Dios amén y si el martes el Señor tarda por nosotros estaremos en un culto de mujeres en acción donde el predicador será mi hermano de Carlos Paises amén gloria a Dios y el sábado estaremos en un culto de jóvenes jueves no lo menciono porque ya están dados los privilegios el sábado estaremos en un gran culto de jóvenes donde el predicador del culto será mi hermano Vicente sábado y el sábado después del culto vamos en Virginia donde todos están invitados a esa gran fiesta donde nos vamos a gozar en el Señor es que esta es la agenda de esta semana y el domingo me dijo usted domingo domingo pueblo de Dios continuamos de acción de gracias por una hermana del extranjero me parece la hermana va a explicar el día de llegar pero estaremos de fiesta nuevamente si el Señor nos concede la vida Dios bendiga a esta familia que viene de San Salvador nos ha sido un gran honor tenerles acá compartir con ustedes gozarnos en esta alabanza de esta sierva es una gran bendición y esta es la diferencia a nosotros nos encanta que vengan más talentos a unirse a la iglesia del Señor a los cultos hay en bandas que los talentos no les gustan porque solo quieren ser ellos pero aquí nosotros todos somos uno porque uno es nuestro Dios y todos tomamos lo mismo la sangre de Cristo aleluya es que vamos a orar y después de la oración ahí están las mesitas vamos a pasar a deleitar un bocadito ahí con la ayuda del Señor vamos orando iglesia iglesia del Señor aleluya aleluya gloria a Dios si hay enfermos pasen adelante están los pasos del Señor para poner manos en el nombre de Jesús ya los pasos se van al instante y todos los que estén enfermos pasen ya sea del corazón ya sea enfermedades en el nombre de Jesús toda tentación maligna se va afuera en el nombre de Jesús pasen adelante hermano Erika hermano Clarice listos para poner manos y los siervos hermanos países también oh Señor para el nuestro que estáis en los cielos santificado sea tu nombre venganos tu fredno hágase tu santa voluntad así en el cielo como en la tierra el pan nuestro de cada día da su gloria Señor perdona nuestras perdidas como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más libre del mal porque tú eres el rey el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén oh Señor en esta hora venimos ante tu presencia dándote gracia a Jesús por todo lo que nos has permitido en esta tarde noche bendice esta familia que viene desde San Salvador yo te pido Señor así como los traíste con bien llévalos nuevamente seas tú quien conduzca ese vehículo esa dirección esos frenos esas luces todas seas tú Señor bendice a mis hermanos por ese propósito de compartir y nos hemos gozado oyendo a mi hermana en tomar esas alabanzas así bendice a su esposo que también ha testificado que se ha gozado así a cada uno de las visitas que vinieron bendicelo y llévalos con bien a los que van hasta Huachapá y Santa Ana Tikisaya Chachuapa llévalos con bien también en el nombre poderoso tuyo te pido así por este pueblo que ha pasado al frente que necesita esa imposición de mano los ancianos ya están poniendo mano sin que se nombren porque ellos están llamados y ordenados a ejercer ese cargo automáticamente en el nombre poderoso tuyo te damos gracias por todo en esta hora Señor bendice a cada uno bendice sus pasos llévalos con bien en el nombre de Jesús en tu nombre te damos gracias amén y amén aleluya vale Cristo pueblo de ese ven a ahí para deslizarse con eso ahí amén Cristo el toque de de ahora de el caño por a r 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 ¿Está pariendo? ¿Vos a avanzar o no? 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 ¿Vos a avanzar o no?